¿Qué pasa chavales? Pues bienvenidos de nuevo a Super Mario 64 Y bueno, en esta parte vamos a subir al primer piso Y os tengo que decir que ya he conseguido todas las estrellas de la planta baja Que es esta zona y del sótano Ya lo comenté en la parte anterior Como veis todas las estrellas Y las extra, espero no haberme dejado ninguna Espero que no se me haya olvidado ninguna De las extra, creo que también he conseguido todas No estoy seguro del todo Pero bueno, ha llegado la hora Vamos al primer piso Este piso tiene algunas fases que son dificilillas Pero le vamos a echar huevos y vamos a conseguir todas las estrellas chavales Me parece, tengo la sensación de que me he dejado Una estrella en la planta baja o en el sótano Tengo esa sensación Me parece que debería tener 75 Por cierto, ya que estamos Vamos a hablar con Toad Toad, quiero hablar contigo Toad, Toad Creo que hay otro Toad por ahí, a ver Aquí, creo que este es el que nos daba la estrella Exacto, ahí estamos En todo caso, al final del juego Al final del juego, antes de enfrentarnos a Bowser Antes de entrar en la última fase Tenemos que tener 119 Si yo veo que no tenemos 119 Es porque nos ha faltado Es porque nos ha faltado algo Mira La Kitu, el puto cámara Que funciona fatal Hijo puta Que mal funciona tu cámara Hijo puta Va fatal la cámara de este juego Tío, todo por tu culpa En fin, vamos a la siguiente fase Que está aquí Si veis el reflejo Es una fase de nieve Que ya hacía tiempo Que no entrábamos en una Vamos allá Tengo que decir que esta fase Tiene Tiene algunos momentos Tocahuevos No es una fase Difícil Que yo recuerde Pero tiene momentos Tocahuevos Todos los fijos ¡Cárrenos! rápido Enbl bulen ¡Cá Ник도只 puede ver luego! 1021 221 421 Ti, 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 súbete Mario Mario, haces el favor, porfa, Mario, Mario Te vas a matar, gilipolla Mario, Mario, Mario Haz el favor, ¿vale? Haz el favor, no te mates, coño Tenemos que seguir, somos un equipo, ¿vale? Mario, haz el favor, somos un equipo, ¿vale? Un equipazo de los... vamos Que desde TimeStreet, el futuro perfecto no hay un equipazo tan bueno como el nuestro Mario, haz el puto favor, ¿vale? ¿Vale? Pues bueno, hay varias formas de pasar Pero la que conoce todo el mundo Es... Aquí, en la cabeza del pingüino Hay varias formas, esta no es la única Vale En teoría, yo lo he hecho bien ¿Por qué no ha salido bien? He hecho lo que ponía en la guía Súbete En la cabeza del pingüino Y después Podrás Pasar sin problemas Yo lo he hecho Entonces, ¿por qué no ha funcionado? En serio ¿Qué cosas más toca huevos tiene este juego? Este juego tiene Algunas cosas más toca huevos Yo he hecho lo que tenía que hacer Me he puesto en la cabeza del pingüino Lo habéis visto Y cuando el pingüino Ha sobrepasado El soplido Ya de sobra Que Está demasiado lejos el soplido Yo he saltado Y ya está ¿Por qué entonces Me he tirado? Si no... Si el soplido no me afectaba No debería afectarme Estaba lo suficientemente lejos Hay cosas De este juego Que jamás comprenderé Bueno, sí Lo que tú digas Vale Lo que tú digas ¿Por qué? ¿Dónde está mi gorra? Que alguien me lo diga, por favor. Va, en serio, tío. ¿Dónde se ha metido mi gorra? No estoy bromeando, va. Me cago. Esta estrella, desde la primera vez que lo intenté, me ha dado problemas, dolores de cabeza, pesadillas... ¿Cómo dio esta estrella? Nintendo, ¿no podéis hacerlo más fácil, por favor? Con los juegos más fáciles que hacéis ahora. Y antes los hacíais todos difíciles. Y luego hay gente que es topró y todavía en Super Mario 64. Enhorabuena, tíos. Os felicito. Es impresionante, chicos. No sé cómo lo hacéis, algunos, pero sois buenísimos en este juego. Un aplauso. Un aplauso. Porque hay gente que es super hábil en este juego y super buena. Y este juego a mí me parece difícil. También es que los plataformas no son lo mío, ¿vale? Los plataformas no son lo mío. Lo acepto, vale, sí. Pero, coño. Va, pingüino, ¿qué te cuesta? Ocho putos minutos y no hemos conseguido la puta estrella. ¿Os parece esto normal? Lo que voy a sufrir con cuando haga el Super Mario Sunshine. Bueno, al menos el Super Mario Sunshine me gusta más que este. Algo es algo. Miremos el lado positivo. Por cierto, creo que tenía que hablar con el Bobón Rosa. Y no he hablado. Bueno, esa es la forma fácil de matar a un Bully. Pues ya está de mi fase favorita, menos mal. Y si no fuera por ese muñeco, que no para de tocar los cojones, me gustaría mucho más. Lo malo va a venir dentro de poco, dentro de unos videos. No sé si es el siguiente o dentro de dos, no lo sé. Pero dentro de poco habrá un video. O sea, haré una fase, completaré una fase que es larguísima. Muy, muy larga. Y no me gustan las fases largas en este juego. Vale. Aquí tenéis que tener cuidado. Porque tenéis que hacerlo justamente bien, ¿vale? Si matáis a esos dos, habéis perdido toda posibilidad. Y por cierto, creo que en esta fase no puedo conseguir las 100 monedas usando la misma estrella que la de las monedas rojas que es ahora. Os explico. Yo en el video anterior os dije que a lo mejor lo que haría sería que en las fases, cuando hiciera la estrella de las monedas rojas, de paso, también haría la estrella de las 100 monedas. Y creo que en esta fase no se puede, porque en esta fase, esta fase es de doble escenario. Al igual que en aquella fase del desierto. ¿Os acordáis de aquella fase del desierto? Que había una pirámide y todo eso. Que eran dos escenarios en uno. Pues esto igual, aquí hay otro escenario más. Y creo que en este primer escenario no están las 100 monedas. Así que para conseguir las 100 monedas hay que entrar en ese segundo escenario. Os lo digo, vale, sí. Es un iglú el segundo escenario. Es un iglú, tenemos que entrar en un iglú. Buah, a saber cómo... Cámara, ¿me ayudas, por favor? ¿Haces el puto a favor de ayudarme? ¿Y controles también, por favor? Nada. Salgo. Salgo porque la he cagado por culpa del muñeco de nieve. Tengo que volver a empezar. Puto Mario 64. En serio, a veces odio este juego. Lo digo totalmente en serio. A veces este juego me da un ascazo. Un ascazo. Entre los controles, la cámara. Que es difícil y todo. Y ahora me vendrá el típico. Este juego no es difícil, está chupado. Lo será para ti, muchacho, porque... Porque yo y muchas personas más coincidimos en que este juego es difícil. No soy el único que lo dice. Mucha gente tiene traumatismos de la infancia por culpa de este juego. En serio, ¿tan manco soy en este juego, tan manco? Pues así era como en teoría se debían conseguir las ocho monedas rojas de la muerte. Vamos, joder. A veces odio este juego, os lo juro. Vamos a ver. Ya habéis visto el título de la misión. No, 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 esta vez no vuelvo a caer. No, 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 esta vez no vuelvo a caer en la trampa. Encima no encuentro el puto iglú. ¿Cuándo será mi día para jugar este juego? ¿Cuándo? El juego de Zelda de Wind Waker puede ser un poco otro rival. ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Así que alineamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Es probable que pueda para el video o no игра de novo! ¡No obstante los trucos de Zelda Wind Waker! ¡ amerio! ¡Entra! ¡Mario, Entra! ¡Deja de buguearte! ¡Ap wrestling! A ver, ¿dónde está el bloque? Estoy buscando el bloque este de EA y ahí está. ¿Cómo es? ¿Accede al bloque? Así creo. Perfecto, chavales, perfecto. Vamos a ver. Vale, las 100 monedas. Es la parte que más odio de la fase de este juego. Pero si os digo la verdad, creo que en esta fase no va a costar mucho. ¡Vamos! 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 Si, atácame, estoy aquí. Pues nada, no puedo coger las monedas del Shibuya. Si el juego lo ha dicho, el juego tiene la razón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No... Tiene aquí para balance. ¡Ah! Tiene aquí para poder... No, 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 no. No, 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 no. ¡Tiene que ir a la hora! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¡Ya era hora de que te mueras! ¡Que es lo que has hecho! Bueno, vamos a conseguir las monedas rojas porque creo que al final van a hacer falta. Ah, que le den... No, no, no! No, no! No, no! No, no! 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 Prefiero no arriesgarme, y me gustaría encontrar algún switch de monedas azules que creo que está en la cima de esta montaña. No, no! ¿Y aquí está el ruego? ...Pues no, no estaba. Pero creo que en la montaña hay algo. ...¿Ya no sopla? Ojalá, ojalá no soplara Increíble No tengo palabras para expresar lo que siento ahora mismo Cómeme los huevos Muñeco de nieve que sopla Cómeme los huevos Estoy aquí de nuevo ¿Qué vas a hacerme ahora? ¿Soplar? Este pingüino es más lento que mi abuela Pasa, decidete No seas indeciso No seas indeciso No Dios, que ganas tengo de terminar este juego Vale, y no hay nada? ¡¡¡¡NITENDO!!! ¡¡¡NITENDO!!! ¡Nintendo! Tengo ganas de terminar este juego y empezar otra guía. ¡Por favor, Nintendo! ¡Por favor, de los próximos vídeos vamos a ver cómo existiría esta guerra! ¡Es que lo que no tengo que vivir aquí! ¡Quieta! ¡Muy bien! El delito de los humanos es una pelota de la cámara. ¿Dónde estas pelota de la cámara? ¡Lo que te ha gustado de que no te guste! ¡No os gusta, los de estos dos! ¡Nos vemos! ¡No te ha gustado! ¡Suscríbete y dale a Like, suscríbete! ¡Suscríbete y dale a like! ¡Suscríbete y dale a like! ¡Suscríbete y dale a like! legend of the wind waker no hay ni una puta cámara de ningún juego que sea mejor ni una bueno he conseguido todas las monedas de este primer escenario ahora vamos a este segundo y debería poder conseguir las cien monedas no me toque a los huevos nintendo no me digas que no se pueden conseguir aquí las cien monedas no 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 Adiós.